Ahorra o nunca, del 19 al 22 de febrero. Cientos de artículos con rebajas impresionantes en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Corre que todo se acaba en nuestra gran venta con descuentos de hasta un 50%. Y por si fuera poco, 6 meses de financiamiento gratis. Llévate lo que quieras con minicuotas que se adaptan a tu presupuesto. La Curezao para vivir mejor.